Van a llegar a Okinawa, en toda la zona pacífica. Dan, estamos viendo estas imágenes increíbles del agua que llega a la costa y continúa. No sabemos dónde va a detenerse. Y tú has dicho que esta es una zona agrícola, sin embargo hemos visto edificios que han sido arrastrados, vehículos, camiones. Y al ver esta pared de agua que los ha golpeado no pueden hacer nada. ¿Nos pueden decir más, Dan, sobre esa área que fue golpeada tan fuertemente? Sí, además de la descripción que nos ha dado, el noreste de Japón tiene además estructuras, tiene plantas nucleares que se han clausurado. Después del terremoto y del arreglado del tsunami, una planta ha sentido daño. Pero, gente interrumpida, Dan, estamos viendo imágenes en vivo. Hay réplicas, como podemos ver, porque las imágenes tiemblan y hay más incendios. Estamos viendo imágenes de la viada NHK local de Japón. En Fukushima, un edificio se ha colapsado, cinco personas se confirman muertas, hay desaparecidos. Una persona fue golpeada por un objeto volante. Una persona fue golpeada por un objeto volante.